Probablemente en el 2021 se genere una depresión económica tomando en cuenta las sanciones de la NICAAD, el cual generará un retraso de tres a cuatro décadas en materia económica en Nicaragua, dijo el economista Luis Murillo. Partamos de que la última crisis que nosotros tuvimos en la década de los años 80 nos llevó 28 años para recuperarnos y eso que el contexto era diferente, el mundo no estaba en una recesión económica. Yo creo que de seguir las cosas, en el futuro nos va a llevar por lo menos tres o cuatro décadas a recuperarnos. El primer impacto son las remesas familiares. Yo considero que esta crisis puede generar una caída de por lo menos entre un 12 y un 15% de las remesas familiares. El economista mencionó cuál sería el impacto de que en Costa Rica estén varados más de 900 transportistas con sus contenedores. El impacto es que nuestro segundo mercado, en toda balanza comercial que es el mercado centroamericano, se va a interrumpir y esto va a generar una mayor recesión económica a nivel de la región y sobre todo a nivel de Nicaragua. Yo creo que se deben de activar todos los protocolos del SICA y llegar a un acuerdo para permitir la circulación, por lo menos de mercadería y evitar un desabastecimiento. Para Noticias 12, Castalia Zapata.